Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este su canal, el ingeniero práctico. Para hoy, como se los había prometido, vamos a hacer un queso crema, solo con dos ingredientes, leche y limón. Vamos a utilizar por cada litro de leche, tres cucharadas de zumo de limón. Voy a procesar dos litros de leche. Para este caso, yo he utilizado leche cruda o bronca sin hervir. Lo que vamos a hacer es adicionar la mitad de zumo de limón, o sea, para este caso, tres cucharadas, antes de calentar la leche. El segundo paso es colocar la leche a calentar. La quiero llevar entre 80 y 90 grados centígrados, antes de su punto de ebullición. En ese momento, le vamos a adicionar la otra mitad del zumo de limón. Como les había mencionado, justo antes del punto de ebullición, es donde debemos adicionar la otra mitad del zumo de limón. Miren, justo cuando empezamos a mirar, las primeras burbujitas que se comienzan a hacer, pero todavía no ha ebullido. Ahí, en ese momento, lo que hacemos es retirar el fuego y adicionar la segunda parte del limón. Habíamos adicionado tres y ahora vamos a adicionar otras tres cucharadas. Y empezamos a agitar muy bien. Adicionamos una más. Y una última, donde esperamos que ya se separe totalmente la pasta de queso del suero. Miremos cómo ya se comienza a separar en dos fases. Miremos, miren el cambio. Miremos cómo totalmente se mira en una parte el suero y en la otra el queso. Miremos, miren la textura. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo en reposo por unos cinco minutos y separamos ya el suero del queso. Una vez haya transcurrido de cinco a diez minutos de reposo, procedemos a separar el suero. Lo que hacemos es utilizar un lienzo. Bueno, yo en este caso tengo un filtro y pasamos por este filtro el suero. Aquí estamos obteniendo lo que va a ser nuestro queso crema. Ahora ustedes lo pueden hacer como más se les facilite. Puede ser con un procesador de alimentos o con licuadora. Para darle sabor al queso crema es un gusto muy personal. En mi caso yo le adicioné una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Y lo que vamos a hacer a continuación es mezclar muy bien todos los ingredientes. Hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de mezclar. Si la pasta nos queda muy dura, podemos irle adicionando poco a poco el suero que habíamos obtenido de la separación de fases. Ahí nos podemos dar cuenta que es necesario adicionar suero. Vamos a irle adicionando, pero poco a poco y vamos mezclando y miramos cómo vamos obteniendo la textura deseada. Inicialmente, miren, le adicioné tres y vamos probando. Miramos cómo estamos obteniendo la textura deseada, pero aún nos hace falta más suero. Yo le voy a adicionar otras dos cucharadas. Si se nos presenta alguna dificultad licuando, debemos de ayudarle un poco con la cuchara para que nos genere una mezcla bien homogénea. Y seguimos mezclando. Miremos cómo nos está quedando la textura propia de este queso crema. Quiero comentarles que realmente tenemos que tener mucha paciencia para el licuado y es recomendable en velocidades bajas para que se vaya incorporando muy bien el producto. Vamos a continuar un poco más y ya vamos a obtener nuestro queso crema. Miren cómo se está incorporando todo. Pasados aproximadamente 15 minutos y a una velocidad baja, este es el resultado que hemos obtenido. Miren, realmente es una textura muy buena propia de este producto. vaciamos en un recipiente que vayamos a conservar. En este momento tenemos que dejarlo en refrigeración mínimo dos horas y esa ya es la textura final que vamos a obtener de nuestro delicioso queso crema. Una vez transcurrido el tiempo de refrigeración vamos a mirar la textura del queso crema y la vamos a probar con una estajada de pan tostado. Vamos a mirar cómo funciona perfectamente como un queso crema comercial. Miren cómo funciona perfectamente. Yo he decidido mostrarles algunas variaciones cómo podemos darle uso a este delicioso queso. El queso crema es un delicioso producto que se puede combinar con muchas comidas. Por ejemplo, yo he hecho varias combinaciones. Utilicé el queso crema con una hierba aromática, como es el orégano. Ustedes también lo pueden hacer con albahaca, con laurel y otros. Miremos cómo nos ha quedado el pan tajado que utilicé la combinación con orégano, que es este. También hice una combinación queso crema y mermelada. Como también en esta podemos mirar queso crema, albahaca y tomate de mesa. Y esta solamente con queso crema. Bueno, la decisión de cómo combinen este delicioso producto lo dejo a su criterio. Me gustaría que hagas tu comentario y me digas cómo combinas este delicioso queso crema. Recuerden que este queso crema es un queso fresco. Este queso lo tienen que guardar en refrigeración y dura en buenas condiciones por aproximadamente ocho días. Este, recuerden que es diferente a los queso crema comerciales, ya que este no contiene ningún aditivo ni conservantes. Por ende, este es un producto muy saludable y muy fácil de hacer en casas. De verdad que se los recomiendo. Si tienes alguna duda de cómo elaborar este producto, déjame todos tus comentarios. Te aseguro que todos los responderé. Y no olvides suscribirse y darle click a la campanita para estar actualizado siempre con el ingeniero práctico. ¡Hasta la próxima!